Mr. Braver, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Let me start by asking you, hablemos primero del congresista Anthony Winner. ¿Es usted el responsable de que él haya perdido su puesto? Yo creo que el responsable de su propia ruina, él es quien se buscó esto, enviando este tipo de fotografías a personas totalmente desconocidas y provocando se pudiera chantajear a un congresista de turno. Eventualmente el congresista Winner tuvo que admitir que él era culpable cuando encontramos a otra mujer que tenía otra serie de fotografías que aún eran mucho más explícitas que aquellas que habíamos mostrado al principio. Usted es una de las caras más reconocidas dentro del Team Party. ¿Qué están haciendo ustedes para atraer a los votantes hispanos? Yo no sé si es un esfuerzo coordinado, pero es un grupo tan amorfo. Es un esfuerzo de base y no hay suficiente organización central. Pero yo soy miembro del partido T-Port. Yo defiendo este partido y yo diría que una de las voces principales del Team Party es un tipo llamado Tito Muñoz, a quien le llaman Tito Obrero de Construcción. Y él es aboga tan fuertemente a favor de por qué es tan maravilloso ser un estadounidense. Y en la Florida tenemos una persona llamada el senador Marco Rubio, quien es extremadamente popular. De hecho, a él no lo hubieran elegido al Senado si no existiera un partido T-Party. Por lo tanto, yo considero un privilegio estar aquí en la división para hablar sobre el T-Party. Para decir que los Estados Unidos necesitamos nosotros que los miembros de la comunidad hispana vayan al grupo T-Party, al movimiento, para enriquecerlo. Por lo tanto, por lo tanto, 7 de cada 10 latinos votan por el Partido Demócrata, no por el Partido Republicano, ni siquiera por el T-Party. ¿Cuál es el problema que tienen ustedes para atraer a los votantes hispanos? ¿Por qué no están teniendo éxito? Porque el Partido Republicano está repleto de cobales. Tienen el temor de buscar a la comunidad hispana, tienen el temor de buscar a la comunidad negra. Porque el Partido Demócrata ha formado una unión perfecta con los medios principales para asustar a los republicanos, para decir que le van a llamar racistas o sexistas o homofóbicos si ellos buscan la minoría. ¿Una de las razones por la que muchos latinos no votan por el Partido Republicano o por el T-Party es porque no apoyan una reforma migratoria? Por ejemplo, ¿qué harían ustedes con 12 millones de inmigrantes indocumentados? ¿Cuál es su plan? Yo sí creo en la reforma de inmigración. Pero yo no creo que esto significa que todas aquellas personas que han llegado a este país deben de poder permanecer. Demasiadas personas que yo conozco que han tratado de venir de otra manera durante 10 años y no han podido entrar. Yo tengo amigos latinos quienes creen en eso también. Así que yo no quiero que me tilden como una persona antilatina o antihispana porque yo creo en las leyes. Pero ¿qué harían ustedes? Lo que yo sí conozco de México es que... Lo que yo sí conozco de México... Pero la pregunta es, ¿qué harían ustedes con los 11 o 12 millones de inmigrantes indocumentados que nosotros tenemos que ver? Sí. Yo diría que hay probablemente más que eso en los Estados Unidos. Esto ha sido un problema enorme durante muchísimo tiempo que tenemos nosotros. La economía de México, la orientación socialista de México causa que las personas quieran venir a los Estados Unidos en grandes números. Ojalá pudiéramos averiguar cómo podemos hacer esto de manera legal porque yo creo en la cultura latina. Le voy a preguntarle sobre la 14 enmienda de la Constitución. Como usted sabe, muchos republicanos le quieren quitar a los hijos de inmigrantes indocumentados la posibilidad de convertirse automáticamente en ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo soy constitucionalista. Yo creo en la Constitución. Yo no creo en cambiar la Constitución. Yo no estoy a favor de cambio, ni la décima enmienda, ni de la décima cuarta, ni la primera, ni la segunda. En uno de sus sitios de Internet, uno de sus articulistas, Jason Bradley, escribió un artículo llamado Bebés terroristas son una amenaza para la seguridad nacional. ¿Comparte usted ese punto de vista? Yo ni siquiera vi los artículos. Pero sí te puedo decir lo siguiente. Yo creé el Huffington Post de los Estados Unidos de América, que es un blog de centro-izquierda. Queré mis propios blogs, que son mayormente de centro-derecha. Y yo creo en debate abierto en nuestra sociedad. Y por eso yo creo tan fuertemente en la primera enmienda. Por lo tanto, yo no conozco nada específico sobre este artículo. Yo, si yo hubiera sabido esto, lo hubiera leído antes de esta entrevista. El argumento del señor Bradley sería que los hijos de indocumentados son posibles bebés terroristas. Yo nunca he leído sobre eso, nunca lo he escuchado. Y tengo que ver el contexto en que se usa para poder darte mi opinión al respecto. Yo nunca le llamaría a las personas nacidas en este país, que son de México, bebés de terroristas. ¿Está usted proponiendo el inglés como idioma oficial en los Estados Unidos? Bueno, yo... A mí me gusta que se hable el idioma hispano de alrededor mío. Pero sí, yo creo que los Estados Unidos tiene que haber un idioma principal. Y el inglés debe de ser ese idioma. No es una postura radical, es una postura que tienen muchísimas personas también. Aún latinos, necesitamos encontrar la manera de comunicarnos uno con el otro si no estamos divididos. Pero nos podemos comunicar. Tengo un acento, pero nos podemos comunicar. ¿Por qué es la necesidad de hacer el inglés el idioma oficial? Sí. Bueno, llámame radical si quieres. Pero yo creo que es una postura donde... Yo creo que beneficia a las personas cuando vienen acá. Yo creo que cuando uno se aísla, cuando te colocas en un área donde no puedes ser parte de la cultura tradicional... ¿Qué tiene de malo con servicio? Estás limitando tus posibilidades en los Estados Unidos. ¿Y por qué está malo? Yo creo que eso es un lugar de problemas. Uno de los... No hay problema ninguno siendo... Bueno, no, no hay problema alguno siendo bilingüe. Es decir, inglés solamente no quiere decir... ¿Sabes? Yo tomé español durante el estudio de bachillerato y no fue porque era un requisito. Fue porque en los Estados Unidos queremos en la selección libre. Y si quieres tomar un segundo idioma, lo puedes hacer muy bien. Pero te quiero decir a ti que uno solamente se autolimita aquí en este país. Si llegas acá como inmigrante legal a este país y diriges solamente a hablar tu idioma, ya sea polaco o ruso, como muchos de mis propios parientes cuando llegaron acá, si hablas solamente ruso y polaco, te estás limitando a las oportunidades en los Estados Unidos. Yo tengo un gran problema con la división que ocurre debido a la división de los idiomas en el tazón de las rosas cuando los Estados Unidos jugaban contra México y aquellos que viven en este país que han llegado aquí de México anunciaron a los Estados Unidos. Yo tengo un gran problema con eso. Esto no es la primera vez que esto ha ocurrido. Yo creo que eso es debido a que en los Estados Unidos las ideas culturales marxistas de separar a las personas de diferentes grupos raciales... A mí me encanta la cultura latina, pero yo odio el concepto de la raza. Es una mentalidad divisoria. Yo odio esto. Los hispanos están uno en contra del otro. Me puede llamar inocente, pero yo crecí en una familia adoptada. Mi madre es cristiana y blanca, mi padre es judío, mi hermana es mexicana. Y yo no sé, yo no me boxeo muy bien, así que soy mayormente irlandés. Hablemos de política. ¿Ve usted a algún candidato republicano que le pudiera ganar al presidente Barack Obama en las próximas elecciones? Yo creo que va a ser un año sorprendente. Va a ser como un reality, como Survivor o American Idol. Sí, van a estar luchando uno en contra el otro. Yo creo que más fuerte va a ganar. Pero te quiero decir que si Marco Rubio, a pesar de que su adentro lleva en el Senado muy poco tiempo, ese hombre tiene una gran, gran oportunidad en este país. Yo creo que él puede ser el próximo presidente, si no en esta elección, para el ciclo de la elección del 2016. Gracias por hablar con nosotros y espero que esta sea la primera de muchas conversaciones. A lo mismo gusto, gracias.